Para esta receta vamos a utilizar 2 papas, 3 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de sal, 3 huevos. Lo primero que haremos es rallar la papa. Lo primero que haremos es rallar la papa. Luego la vamos a lavar con agua. Luego la agregamos las 3 cucharadas de maicena. Las 2 cucharadas de sal. Y lo mezclamos bien. Luego en un envase introducimos los 3 huevos. Y lo batimos bien. Luego se lo echamos a la papa y la volvemos a mezclar muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego ponemos un poquito de aceite en el sartén y los deslizamos al sartén completo. Luego la mitad de la mezcla que hicimos la introducimos en un sartén y la expandimos como una tortilla. Luego tapamos y cocinamos a fuego lento por unos 5 minutos. Luego volteamos y le damos 3 minutos más a fuego lento. Luego lo mismo con la mezcla que quedó. ¡Gracias! 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 Cuando se voltee la primera vez, le echamos la salsa de su preferencia. En este caso le estoy echando salsa picante. Luego le echamos el queso que desee. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la ponemos la otra tortilla por encima y la volvemos a tapar por unos 5 o 3 minutos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo para disfrutar esta delicia. ¡Gracias! Déjame saber tu opinión si llegaste hasta aquí. Déjame un emoji de corazón robo en los comentarios. Así sabré que viste el video completo. No olvides que puedes compartir esta receta y suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!